bueno una certeza más de todo lo que se ha venido platicando Microsoft confirmó la existencia del Xbox One S All Digital Edition que es una versión de su consola actual pero que se distingue porque carece por completo de un lector de discos y básicamente está enfocada en los juegos digitales en su anuncio la compañía se limitó a revelar los detalles del precio para Norteamérica que Estados Unidos y Canadá pero ahora gracias a sus representantes en México ya sabemos cuál va a ser el precio en el que se va a vender esta consola en nuestro país como ya sabemos el Xbox One S All Digital Edition va a ser el modelo más económico de toda la línea de Xbox One y en México la situación no va a ser distinta ya que de acuerdo a los datos que se han recabado la consola va a tener un precio sugerido de $6,300 pesos lo cual evidentemente es menor al costo oficial que tienen los paquetes actuales del Xbox One S cuyos precios van de $6,500 y $7,500 pesos aunque evidentemente es importante resaltar que los precios mencionados son los que Microsoft sugiere para el mercado nacional por lo que también pueden variar e inclusive pueden ser mayores o menores dependiendo de las tiendas en donde se adquiera recuerden que no solamente el detalle con esta consola es que carece por completo del lector del disco sino que también va a tener incluidos tres juegos en conjunto y de manera digital que se venden a un precio de $120 dólares lo cual aumenta su valor de venta y estos van a consistir en el Forza Horizon 3, Minecraft y Sell the Tips que van a venir precargados y además por si fuera poco todos los compradores de esta consola van a poder disfrutar del Xbox Game Pass por tres meses a un precio de un dólar así es que la mesa está servida ustedes deciden si se llevan a casa el Xbox One S All Digital Edition en este show como Geek Telecomista Televisión mi nombre es José Alberto